bueno vamos a usar una herramienta de esteganografía que ya hemos explicado en clase lo que el arte de ocultar un documento dentro de una imagen por ejemplo vale entonces lo que vamos a hacer bueno aquí un programita que nos dicen que se llama open path que no sé si valdrá o no si no nos bajaremos otro tampoco esto tiene mucha vale vamos a guardarlo como veis no ocupa casi nada vamos a copiar la carpeta por si luego vamos a instalar y vamos a ver cómo funciona hi hay que poner tres contraseñas por lo menos 1 2 y 3 vale datos que vamos a guardar vamos a guardar vamos a ver a ver si lo detecto vaya por aquí vamos a crear uno nuevo ojo oculto vale guarda le vamos a poner texto muy bien, 23 bytes añadí una foto ahí tengo alguna y más en jpe no sé que son muy cortas por nada vale escoltar datos voy a poner imagen aquí mismo y ahora empiezo a ocultar ya está ahora a ver donde la he puesto ahí ahí está oculta la información vale si ponéis la contraseña la podéis descomprimir y sacar el archivo que hay ahí en esa imagen solo cambiando los colores no se ve pues no se ve pero está la información vale y y y y y y y y y